¿Por qué trae esta mala cara? ¿Por qué vienes así? Virginia va a quedar completamente inválida. Hablé con el médico y me dijo que Virginia se iba a hablar normalmente. ¿Qué va a hacer de su vida? Es muy doloroso lo que pasa, pero tú no eres responsable, hijo. Claro que no. El que no sea responsable no deja de ser una terrible tragedia. ¿Cómo va a ser su vida de aquí en adelante? Terrible. Pero nadie excepto Dios puede hacer algo por ella. Tú no puedes, Juan. Aunque quisiéramos, nosotros no podemos. Yo sí, por un lado, me siento muy mal de sentirme bien. De que se haya hecho justicia, de que le pase esto a Virginia. Y por el otro me siento responsable por el futuro de ella. ¿Qué voy a hacer? Está cuadriplégica y sigue siendo mi esposa. Este es el vendedor. ¿Y dices que tengo que ir a verlo mañana? Si decides comprar, claro. Pues sí, yo voy a verlo. De cualquier manera puedo ir negociando. Todo depende de la salud de Verónica. ¿No está bien o qué? No, solo que se está haciendo una serie de exámenes. Me imagino que es rutina, pero... Bueno, si sale bien de todo esto, le puedo regalar el terreno por darme un hijo. Sí, así quedamos, profesor. Espero verlo pronto por allá. Hola, Demetrio. ¿Qué tal? No esperaba encontrarte aquí. Recibí una llamada de la hacienda. Claro, ya les estás haciendo falta, ¿no? Pues sí, y resulta que me quieren vender varias hectáreas en los alrededores. ¿Cómo la ves? Me parece muy bien. Oye, Demetrio, antes que nada, ¿ya supieron aquí lo de Virginia? Pues no, no he sabido nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una verdadera tragedia. No me digas que se murió. Pues casi te puedo decir que hubiera sido mejor. La situación es peor. ¿Peor? Yo ya no soy quien para saber qué cosa es peor. Pero nunca más volverá a moverse. Buenas noches, hija. ¿Quién es usted? Soy el padre Anselmo, de los misioneros del Espíritu Santo. ¿Quién lo mandó? Nadie. Es una labor que hacemos, visitar a los enfermos y preguntarles si necesitan de nuestra ayuda. Nadie sabe. Demetrio no sabe nada. No sabe que nuestro bebé se va a morir conmigo. Yo no voy a dejar que él se entere de nada. Mi amor, mi amor, tú no vas a saber nada. Dios mío, ¿qué va a ser de Demetrio? Solo nos tiene a nosotros y no vamos a estar con él mucho tiempo. Mi vida, estás llorando. Perdón, no te vi llegar. No, ¿cómo perdón, mi amor? ¿Por qué lloras? Mamá. mi hijita, mi hijita querida. Qué bonito siento que me digas, mamá. Perdón por no haberte lo dicho antes. Lo que pasa es que me costaba mucho trabajo y cuando uno pasa por situaciones tan difíciles, pues a uno se le olvida el rencor y quiere reconciliarse con su gente y tú eres mi mamá. y aquí estoy, mi vida. Cada vez que me necesites voy a estar contigo. Gracias por estar conmigo, me haces mucha falta. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que te haga falta. ahora y para siempre. Es que... Sí, mamá. Dime. Es que... tengo un problema muy grande que nadie sabe y... bueno... mi hijo no va a nacer. ¿Usted en qué me puede ayudar? En mucho, si tú quieres. Ni siquiera sabe lo que me pasa. Sí, sé. Y también sé que tienes una gran necesidad de Dios. Necesidad. Lo que tengo contra él es un coraje inmenso. Mire nada más cómo estoy. Mire cómo me dejó. ¿Él? No que no se mueva una hoja de un árbol si no es su voluntad. Vine a ver si ya está más tranquila, señora. Buenas noches, para Anselmo. Buenas. Qué bueno que usted está aquí porque la señora está sufriendo mucho. Me doy cuenta. Seguramente tiene una gran razón para sufrir tanto. Si al menos tuvieran aquí un poco de consideración y respeto para el paciente, a lo mejor no sufriría tanto. ¿Por qué dices eso, hija? Porque nadie ha tenido la delicadeza de decirme qué me pasa. ¿Por qué carambas me dejaron sin poder moverme? naturalmente que se lo vamos a decir y voy a aprovechar que usted está más tranquila y que tenemos aquí la presencia del Padre Anselmo. O sea, que es nada más por eso y aparte se lo tengo que agradecer. ni siquiera voy a tener tiempo de que nazca mi hijo y de verlo crecer. Hija, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Porque ya lo sé, hoy lo oí, hoy me enteré. No, no, no. No, no, eso no es posible. No, mi amor, no. Nadie pudo haberte lo dicho. no quiero que nadie sepa. No, tiene que haber un error. ¿Quién te lo dijo? No me importa, lo que pasa es que pensaron que yo estaba todavía con anestesia y bueno, simplemente lo oí y ya. Pero, ¿quién se atrevió? Eso no importa, no sé. Lo que importa es que, es que ya lo sé y que, y que, pues, está muy avanzado. Yo sé de eso. La hermana de una muy amiga mía se murió de lo mismo, se murió a los tres meses. Y es el cáncer maldito que nos va a llevar a mi hijo y a mí. ni siquiera voy a poder dejarle a Demetrio a mi hijo. Y yo le había prometido que nunca lo iba a abandonar, pero nunca pensé. Ya, 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 hijita, ya. Ya no digas nadie, amor. tú y mi tía Leti saben, ¿verdad? Lo lógico es que si un negocio va bien, pues es que crezca. Y si en Europa quieren tener garantizados su abasto de tequila hasta dentro de 15 años, pues me parece muy bien. Pues francamente a mí me preocupa un poco. Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana y es una inversión a largo plazo. No sé siquiera arriesgarme. También estaría arriesgando el patrimonio de Verónica y de nuestro hijo. Demetrio, en los negocios como en la vida, el que no arriesga no gana. Y los europeos saben más que nadie cómo es la producción de licores. Pues sí, parece que cada uno de los países europeos tiene su propia bebida y toda una tradición. Sí, sí, sí. Ellos saben que mientras haya vida, siempre va a haber una buena bebida. No, lo que pasa es que hasta ahora apenas se le está haciendo justicia al tequila como una bebida de la más alta calidad. Me hace una gran ilusión poder agrandar la hacienda y dárselo todo a Verónica. Solo que últimamente ha estado tan decaída. Me preocupa muchísimo. Claro, cómo no. Con las impresiones que se ha llevado últimamente, pues, ¿qué esperabas? Piensa que hasta quisieron matarla. ¿Y ahora con lo de Virginia? Nada más, yo no sé si se lo merecía o no. Eso se lo dejo a Dios. pero de que es terrible. Es muy terrible. ¿Has visto a Juan? Pues, yo creo que llegó. No sé. Mire, señora, no, no tiene que agradecer nada a nadie. A mí tampoco me gusta dar estas noticias. ¿Qué quiere decir? Que usted perdió la movilidad. Está cuadripléjica. ¿Qué es eso? Que usted, así como está sin sensibilidad en todo su cuerpo, desafortunadamente, así va a vivir. Verónica, nosotras abrimos los análisis y nos llamó mucho la atención que hubiera un asterisco y unos números fuera de rango. ¿Y por eso se los mandaron por fax a Francisco sin decirme? Perdónenos. Sé que hicimos mal, pero pensamos que no tenía caso que la gente se asustara antes de tiempo. Bueno, a lo mejor finalmente es lo mejor que pudieron haber hecho. Yo hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es que, pues bueno, también con tantos análisis y con la biopsia esa, pues era lógico, ¿verdad? Que yo iba a sospechar algo. Hijita, espera que el médico lo confirme, por favor. No quiero, no quiero y no puedo. Ya. No quiero que Demetrio me vea sufrir. No quiero. No, pero es que él de todas formas lo va a saber. Pues sí, pero cuando él, cuando el médico se nos confirme, yo ya no voy a estar aquí. A ver, a ver, explícame, explícame qué es lo que estás pensando. qué bonito cuadro. Así que la princesa despertó, ¿eh? ¿Ha seguido llorando? Pues sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Descansa, hijo. Han sido unos días espantosos. Pero en un tiempo vas a ver las cosas con más claridad. Uno nunca sabe, hijo. Eso sí, hay que darle los mejores tratamientos. Eso sí le podemos ofrecer, pero la vida, hijo, la vida ni nos pertenece para acabar pronto. Sí. Bueno, yo los dejo. No sea que Teo y Demerrio quieran cenar. Sí. ¿Y Verónica cómo está? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo está ella? Está bien. Está cansada, sensible, con tantos estudios que le mandaron a hacer. Imagínate cómo se ha de sentir. Pero ya, acuéstate. No te preocupes, mi vida. Sí, estaba llorando, pero ya no voy a llorar más, ¿verdad, mamá? No, ya. ¿Oí bien, mamá? Sí, me dijo mamá. Pues, ¿cómo le decías entonces? Pues, antes le decía Miranda. Ay, qué muchacha tan maleducada. No, no, no es nada maleducada, es una niña preciosa. No. Lo que pasa es que no me conocía, yo la entendía muy bien. Pero sí maleducada porque estaba como regateando tu cariño y bueno, de repente cuando uno se siente y